Alemania es hoy una gran potencia cuyas decisiones afectan a toda Europa, pero hace algunos años ni Alemania ni Europa eran como ahora. Tras la segunda guerra mundial, Europa estuvo dividida en dos bloques confrontados ideológica y estratégicamente. Al este, bajo la hegemonía de Moscú, se situó un bloque socialista que aspiraba a construir una futura sociedad ideal comunista, mientras que en el occidente, bajo liderazgo norteamericano, se alinearon los países que defendían el capitalismo y, parcialmente, la democracia liberal. Esta división afectó a la misma Alemania, que derrotada aplastantemente en 1945, se vio dividida en cuatro sectores gestionados por las potencias vencedoras en virtud de los acuerdos de las cumbres de Yalta y Potsdam. Al oeste se constituyeron tres zonas de ocupación respectivamente gestionadas por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, mientras que al este, en los estados de Sajonia, Sajonia Anhalt, Brandeburgo, Mecklenburgo y Turingia, se creó una zona de ocupación soviética, la más grande de las cuatro. Berlín, enclavada en la zona soviética, fue igualmente dividida en cuatro sectores, asumiendo los soviéticos la gestión de la parte más grande en el este de la ciudad. La ocupación de las distintas zonas reflejó los diferentes proyectos y visiones de cada una de las potencias. En las zonas occidentales se emprendió un proceso de desnazificación que no afectó a la gran propiedad privada. Se legalizaron los partidos políticos y se emprendió la construcción de un sistema capitalista de democracia liberal. La zona soviética experimentó un proceso de desnazificación más drástico en el que se nacionalizaron numerosas empresas. También se legalizaron los partidos y en 1946 se fusionaron el Partido Comunista y el Partido Socialdemócrata en el llamado Partido Socialista Unificado de Alemania, SED, que hasta 1948 fue un partido socialista de masas y desde ese año se convirtió en un partido de cuadros marxista-leninista. Poco a poco, la zona oriental se deslizó hacia un modelo político crecientemente inspirado por los soviéticos, en el que, aunque se mantenían numerosos aspectos de las democracias liberales, la SD asumía férreamente las riendas del poder. Entre los aliados occidentales y la URSS, estas diferencias y las disputas en torno a las reparaciones de guerra provocaron un fuerte distanciamiento. Las zonas occidentales se fusionaron y el 23 de mayo de 1949 se convirtieron en la República Federal de Alemania, RFA, con sede en Bonn. El 7 de octubre de ese mismo año, la zona oriental se convirtió en la República Democrática Alemana, RDA, y asumió Berlín Oriental como su capital, mientras que la mitad occidental quedaba en una situación precaria. Las dos Alemanias tuvieron evoluciones dispares. La RFA, bajo la batuta del canciller democristiano Konrad Adenagua, construyó un sistema democrático según el modelo occidental con una vigorosa economía de mercado que permitió al país reconstruirse rápidamente. La RDA, dirigida por el líder de la SD, Walter Ulbricht, se asimiló cada vez más al modelo soviético y apostó desde 1952 por la construcción del socialismo, para lo que se exigieron grandes esfuerzos a la población que generaron importantes tensiones, entre las que destacó el levantamiento de junio de 1953. La situación en la RDA en los 50 fue, en general, más difícil que en la RFA, con una economía centrada en la industria pesada, una fuerte migración hacia occidente y una posición internacional muy difícil. Adenagua había proclamado que sólo la RFA representaba a los alemanes de cualquier territorio y había enunciado la llamada Doctrina Hallstein. La RDA no existía. Era una zona ocupada por los soviéticos y cualquier país que la reconociera de alguna manera como Estado rompería relaciones con la mucho más potente RFA. En virtud de esta política, la RDA sólo fue reconocida por otros países socialistas y las conversaciones para impulsar la reunificación fracasaron, ya que los soviéticos exigían una Alemania neutral que no representara un riesgo para ellos, mientras que los occidentales defendían el derecho de la Alemania unificada a alinearse con ellos. Desde 1958, las tensiones se recrudecieron. Tanques soviéticos y norteamericanos llegaron a ponerse frente a frente a los dos lados de la puerta de Brandeburgo. La sangría poblacional era imparable y muy dañina para la RDA. En 1961, en coordinación con los soviéticos, Ulbricht erigió el muro de Berlín y separó físicamente las dos partes de la ciudad y de Alemania, lo que frenó el éxodo y redujo las tensiones fronterizas, pero aumentó la distancia entre los dos estados alemanes. La RDA logró recomponer su situación económica en los 60 y fue mejorando sus lazos con otros países, pero la RFA no quiso revisar la doctrina Hallstein hasta la segunda mitad del decenio. En 1969, se convirtió en canciller occidental el socialdemócrata Willy Brandt, quien asumía que la RDA, mal que les pesase, era una realidad y empezó a tender puentes hacia el este. Firmó acuerdos con la URSS, con Polonia y con Checoslovaquia y, finalmente, en 1972, se firmó entre las dos Alemanias un tratado básico por el que se reconocían mutuamente. Desde este momento, la RDA pudo establecer relaciones que hasta entonces habían estado vetadas con muchos otros países, por ejemplo, con España en 1973. Fueron años de despegue internacional de la RDA y de consolidación de la división alemana. Además, en los 70, el nuevo líder Honecker impulsó una política de bienes de consumo y bienestar social que mejoró la vida de los ciudadanos y consolidó el régimen. La RDA oficialmente se definió como una nación socialista alemana diferente de la occidental. La división parecía definitivamente establecida. Pero en los 80, la RDA experimentó dificultades económicas graves, subsanadas parcialmente por el crédito occidental. Alemania Oriental fue cada vez más dependiente de Bonn y, a cambio de su ayuda, exigió facilidades para el tránsito entre los dos países. Muchos ciudadanos de la RDA vieron la forma de vida de la RFA y la compararon con las dificultades y escaseces que empezaban a verse en su país, fruto de una industria anticuada y de una importante deuda externa. Se fueron formando pequeños grupos opositores, sometidos a fuerte vigilancia por la Policía Secreta Oriental. En 1989 estalló la crisis de la RDA. Se denunció fraude electoral y crecieron los grupos opositores. En verano, muchos ciudadanos se fueron a la RFA aprovechando que las fronteras de Hungría, país amigo, se habían abierto hacia Occidente. En la celebración del 40º aniversario de la RDA se dieron fuertes protestas contra el régimen de la SD y poco después Joneka fue forzado a dimitir. La SD trató de reinventarse y conservar la RDA mientras arreciaban las protestas al grito «Ebie sind das folk!» «Nosotros somos el pueblo», pero pronto empezó a haber movilizaciones a favor de una unidad por la que el canciller occidental democristiano, Kohl, puso toda la carne en el asador. Tras las elecciones libres de marzo de 1990 se formó en la RDA un gobierno que apostaba por la unidad y el 3 de octubre de ese mismo año Alemania volvió a ser un solo país. Desde entonces han pasado tres décadas de unidad. La unificación fue recibida con gran alegría por los ciudadanos del este y el oeste y ha permitido a Alemania ser la potencia próspera que es hoy, además de llevar la libertad política a los estados federados orientales, impulsar una fuerte modernización de sus infraestructuras. Pero las huellas de la división aún permanecen. Durante cuatro décadas se construyeron identidades diferentes bajo sistemas sociales y marcos ideológicos distintos y la unificación no ha resuelto aún la brecha entre los besis del oeste y los osis del este, cuyos recelos mutuos perviven. La unificación supuso la privatización y el cierre en muchas empresas orientales, perdiendo de golpe su trabajo varios millones alemanes del este y desmantelándose numerosas industrias. El marco de seguridad y las redes de protección social del este ya no están y muchos ciudadanos se han visto desamparados, de tal manera que celebran la reunificación pero consideran que sus necesidades y muchas promesas han sido desatendidas. Con la reunificación reapareció de forma drástica la desigualdad social y la desigualdad también entre los estados occidentales y los orientales, que es todavía muy acusada, aunque ha existido una tendencia a la homologación. Las manifestaciones de esta situación son variadas. Los porcentajes de apoyo a los herederos del antiguo partido SD o Idilinke han sido elevados durante todos estos años en el este y en los últimos tiempos ha crecido de forma alarmante el apoyo electoral a la ultraderecha y ha encontrado un nicho de desencanto del territorio de la antigua RDA y lo está explotando a base de fake news que culpan, por ejemplo, a la inmigración de todos sus problemas. Además, han vuelto a darse importantes cifras de migración del este al oeste. La Alemania unificada, en definitiva y pese a sus importantes éxitos, todavía acusa las huellas de la división y tiene importantes retos por delante.